Hola, buenas noches, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestro compañero Jesús Manzanares. Jesús, te escuchamos, buenas noches. Amigos de Venezolana de Televisión, la panorámica, el Palacio de Miraflores, donde se está llevando a cabo una reunión de alta factura estratégica para nuestro país. Se trata del taller para la planificación de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Allí vemos al jefe del Estado venezolano que se incorpora a esta plenaria de trabajo que han sostenido los gobernadores electos de la Revolución Bolivariana con los ministros y vicepresidentes del Gobierno Nacional. Allí vemos al jefe del Estado venezolano saludando a todos y cada uno de los gobernadores de la patria electos el pasado 15 de octubre y que significó un nuevo mapa político territorial en nuestro país. Allí lo vemos saludando a Héctor Rodríguez, a Jorge Luis García Carneiro, a Ramón Carrizales, gobernador reelecto del Estado Apure, a Argenis Chávez y, bueno, al resto de los gobernadores, José Vázquez también, a Julio León Heredia del Estado Yaracuy, Henry Rangel Silva, que forman parte de esta reunión de trabajo que inició en horas de la mañana con una plenaria en el que hubo un intercambio de ideas sobre las necesidades puntuales que tienen todas y cada una de las regiones de nuestro país y luego pasó a unas mesas de trabajo en horas de la tarde. Allí lo vemos saludando a Víctor Clar, el gobernador del Estado Falcón y otras personalidades, entre otros Aristóbulo Isturi, quien fue candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Anzuategui, Carlos Mata Figueroa, Francisco Arias Cárdenas y Jason Guzmán. Lo acompaña al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se esperan muy importantes anuncios del jefe del Estado venezolano sobre la nueva composición geopolítica en el territorio venezolano, así como la forma de trabajo entre las gobernaciones y el gobierno nacional. En la tarde estuvieron reunidos diversos ministros de distintas áreas de las seis vicepresidencias del gobierno nacional en distintos temas abordándolos. Vamos a escuchar al jefe del Estado venezolano. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela, feliz inicio de semana, lunes 23 de octubre. Saludo a toda nuestra patria, amada patria venezolana. Son las 6.47 minutos de este atardecer, de esta noche que llega de hoy lunes 23 de octubre 2017. 2017 de batalla. Hay que ver lo que ha sido la batalla del 2017. 2017 de victoria. Y 2017 de esperanza. Ya vamos, mira, la recta final. Ya se asoma noviembre, ya se asoma diciembre. Planes importantes para noviembre, diciembre. Y hoy hemos tenido una jornada muy importante de trabajo. Por eso quise convocar esta transmisión conjunta en cadena de radio y televisión para saludar a toda nuestra patria, además para informar muy bien a todo nuestro pueblo de los aconteceres de este buen inicio de semana. Hoy 23 de octubre. Ya se va despidiendo octubre. Bueno, octubre de mucho trabajo, intenso. Octubre de victoria. Hace una semana estábamos despertándonos a una tremenda victoria de nuestro pueblo. Y luego de la asunción al mando de los gobernadores y gobernadoras, estoy aquí reunido con los 18 gobernadores y gobernadoras. De los estados Lara, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Bienvenida. Gobernadora. Del estado Cogedes, Margot Godoy. Bienvenida. Del estado del Tamacuro, Lisseta Hernández. Bienvenida. Del estado Monagas, Yelixe Santaella. Las mujeres primero. Antes que nada, las mujeres al frente. Hay que feminizar la revolución en todos los espacios, en todas las tareas, en todas las misiones, en todo el trabajo. Igualmente están presentes los gobernadores del estado Sucre, Edwin Roja, de la juventud. De Amazonas, Miguel Leonardo Rodríguez. Bienvenido, compañero. Felicidades, Azucre, Amazonas. Del estado Bolívar, el mayor general Justo, gobernador Justo, Noguera Pietri. Bienvenido, querido hermano, compañero. Del estado Aragua, general Rodolfo Marco Torres. Bienvenido. Siempre firme y presente. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Líder, líder de la juventud, de la patria nueva. Mirando al futuro. Siempre con Miranda. Bueno, felicidades. Igualmente el gobernador del estado Vargas, general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Hermano y compañero, muy bonitos los actos de asunción de mando que hicieron en cada uno de los estados. Compañero coronel Ramón Carrizales Rengifo, gobernador de Apure, Apure, Apure. Pronto estaremos por allá. Muy, muy pronto. Ya lo verán. Activando los nuevos planes, el apoyo al gobernador con toda la fuerza de la revolución. Igualmente de Varinas, por allá estuvimos. Arregeni Chávez Frías, Arregeni de Jesús, gobernador, camarada. Por aquí también está el gobernador de Portuguesa, Rafael Calles Rojas. Rafael José. Gobernador de Huarico, José Vázquez Aranguren. Ayer estuvo en el sombrero, ayer, cumpliendo su palabra de que iba a ir al lugar más votado del estado huarico. Con récord de votación, 80 y del por ciento. Igualmente está por aquí, hoy está de cumpleaños, el gobernador de Yaracuy, Julio César León Heredia. Cumpleaños de labores. Cantos y labores. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, querido compañero, hermano, saludo a tu familia, a tu esposa, a todos tus hijos, hermanos, hermanas, a todas las familias y que Dios te permita vivir 100 años más al frente de la gobernación de Yaracuy. Que quede en acta. Igualmente está el gobernador del estado, Trujillo, reelecto, camarada, general en jefe, Henry Rangel Silva, de las montañas de Trujillo. Ese Trujillo perseverante, tierra de santos y de héroes, Trujillo. Igualmente está aquí de la juventud, líder del estado Falcón, gobernador electo por el pueblo de Falcón, Víctor Clar Boscán. Querido compañero, ya tiene cara de gobernador. Camarada, camarada, Víctor Clar. Bueno, saludo a todos los gobernadores, gobernadoras, estamos en esta jornada muy importante y necesaria. Quiero saludar de manera muy especial a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Rodríguez. Correcto. Saludo a la Asamblea Nacional Constituyente, compañero, a las constituyentes, Cilia Flores, al constituyente, y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, camarada, Víosdado Cabello Rondón, presente, y siempre consecuente. Vicepresidente Ejecutivo de la República, Taret El Aizami, vicepresidente de Gobierno, compañeros, Elías Agua, Milano, Ramón Lobo, Ricardo Menéndez, Manuel Quevedo, Mota Domínguez, y vicepresidente de Soberenía Política, general en jefe, Vladimir Padrino López. Saludos a todo el equipo de ministros, ministras, camaradas, presentes. Bueno, hemos tenido un taller muy importante, taller de planificación estratégica hacia la nueva etapa de la revolución bolivariana. Es muy importante. Quiero darle la palabra al vicepresidente ejecutivo que ha coordinado, en una de sus funciones principales, este taller de planificación, donde se han visto temas de mucha importancia e interés sobre la seguridad pública, los cuadrantes de paz, sobre las obras públicas, la infraestructura, la construcción, sobre el tema del asfaltado y la atención a las vías rurales, urbanas, sobre el tema de la salud y el desarrollo del plan de inversiones y recuperación de hospitales, sobre los temas de la gran misión y la regionalización del carné de la patria, sobre la inversión regional de recursos, todo lo que tiene que ver con el Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, bueno, sobre el tema económico, el tema productivo, el tema de abastecimiento, la lucha contra la guerra económica, que continuaremos este mes, el otro, y el próximo año, y todo el tiempo que haga falta contra la forma principal de guerra de la oligarquía, la guerra económica. Seguiremos venciendo políticamente, moralmente, y concentrados en la construcción de una economía que supere el poder que tienen los sectores de la oligarquía comercial, de la oligarquía financiera, y toda su capacidad de daño. Taller bastante completo. Mientras ustedes desarrollaban el taller, fuimos testigos de la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de los gobernadores electos por la oposición. Tengo algunas noticias que dar sobre ese tema. Muy importantes, atención Venezuela, conversé personalmente con estos gobernadores, uno por uno. Hemos conversado, tengo algunas informaciones sobre el tema, pero antes de dar esta información y mostrar estas imágenes, atención Venezuela, vamos a escuchar al Vicepresidente Ejecutivo, compañero Taret El Aysami, sobre las conclusiones de este taller que continúa mañana con la firma de los documentos y la aprobación de los recursos para todos los 18 estados del país. Por favor, Vicepresidente. Buenas noches, Presidente. En efecto, siguiendo sus instrucciones, hoy lunes de regiones hemos planificado este taller estratégico con todos los gobernadores y gobernadoras ya en funciones. Hemos iniciado esta mañana con un taller con exposiciones centrales del tema de la seguridad pública. tuvimos a bien en presentarles a todos ellos la política integral de seguridad pública que adelanta el gobierno bolivariano, el mayor general Néstor Luis Reverol Torres, como ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, presentó la política de seguridad pública de la revolución. Ahí acordamos con los gobernadores y las gobernadoras la estructuración inmediata, el nombre conformar inmediatamente la jefatura de los cuadrantes de paz. Uno de los acuerdos y segundo, un diagnóstico que vamos a recoger de la capacidad operativa de los cuerpos de policía regionales. Son dos temas centrales en el ámbito de la seguridad pública. Ahí es muy importante, yo creo que nosotros hoy con este impulso especial que ha dado el pueblo, con su voto, con su conciencia, con toda esta fuerza, con esta inspiración que ustedes traen y esta nueva energía, la energía renovada, bueno, darle mucha fuerza a los cuadrantes de paz. Cuadrantes de paz es la solución. Así como los CLAP que fundamos hace un año ha sido la política más importante para atenuar, mitigar, neutralizar y en muchos casos derrotar la guerra económica. Si no fuera por los CLAP imagínense ustedes, imagínense ustedes, bueno, los cuadrantes de paz son la solución estructural al tema de la delincuencia, de la criminalidad, de la violencia y toda la cultura de la muerte, de la inseguridad. Cuadrantes de paz, el cuadrante de paz debe cumplir como bien lo orienta nuestro ministro Reverol, tareas de inteligencia preventiva, de inteligencia popular, tareas de reacción y protección con la actuación policial, tareas de vigilancia, no se trata solamente de poner a los policías o a los guardias o a todo el sistema de seguridad a, ¿cómo se llama esto? A acampar o hacer alcabala. Todo cumple su papel, alcabala, el patrullaje, cumple su papel. Pero lo más importante es la política de prevención, la política que lleva a la cultura, la educación, el deporte a la juventud, la política de prevención e inteligencia que detecta a la banda criminal, que detecta la conspiración permanente, ¿verdad? La promoción de la violencia criminal como forma de daño social para buscar daño político a la sociedad. Así que el cuadrante de paz debe, mira, si yo fuera gobernador de un estado, yo me concentrara mi agenda diaria, cuadrante de paz en la mañana al desayunar, cuadrante al almuerzo, cuadrante en la noche, cuadrante en la madrugada, cuadrante de paz, ¿cómo está el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, el tal, actuaron, ¿qué hicieron? ¿cuántos casos han resuelto? ¿cuántas comunidades atendieron? ¿cuántos delincuentes descubrieron? Etcétera, cuadrante de paz, es el gran llamado que yo hago y es uno de los documentos más importantes que vamos a firmar mañana en esta jornada del taller de planificación. Camarada, por favor. Y presidente, acotando también que en la Asamblea Nacional Constituyente ya está la propuesta de ley constituyente de los cuadrantes de paz, que eso también va a acelerar toda esta orientación que usted ha dado. Correcto. El segundo tema, presidente, que trabajamos es las obras de infraestructura. Hemos identificado 233 obras a nivel nacional vinculadas a los sectores de salud, educación, industrias, deporte, obras públicas de servicio y vialidad. Hay 137 que ya vamos a presentar un punto de cuenta para la inversión de recursos importantes a estas 137 obras. Las otras 96 se va a hacer un diagnóstico con los gobernadores para que las gobernaciones asuman la continuación y conclusión de estas obras. También hemos presentado una propuesta de reparación y mantenimiento de todo el sistema de transporte público, sobre todo las operadoras del sistema Yutón. Ya ellos tienen la distribución de los talleres y vamos a poner de aquí a noviembre, presidente, el 100% de unidades operativas del sistema Yutón. Una de las metas... Dios te oiga, Inchalá, sería uno de los mejores regalos que le vamos a hacer a Venezuela con motivo de la llegada del niño Jesús de las navidades. Son 25 operadoras y presidente, debo anunciarles que ya está llegando todos los repuestos e insumos de China para esta meta. Y convoquemos, camaradas, hermanos y hermanas, gobernadores y gobernadoras, convoquemos, convoquemos con el método, fíjate, nosotros tenemos un método exitoso que es el método del metro de Caracas, el metro U. Muy sencillo, donde la clave es el mantenimiento. Convoquemos a los mejores mecánicos que hay en cada región. ¿Cuántos mecánicos con el plan Chamba Juvenil y con el plan de empleo podemos incorporar del mayor nivel inclusive universitario? Si ustedes quieren tener sistemas de transporte pepito, eficiente, que funcionen, tengan los mejores sistemas de mantenimiento. Pero de ustedes, de ustedes, con los mejores ingenieros, con los mejores mecánicos, que inclusive hagan las piezas, a veces, es por flojera, no que no ha llegado la pieza de la China, vamos a esperar que llegue de la China, ¿y por qué no lo hacemos aquí? Presidente, ahí el 60% de los repuestos o de las partes que componen el yutón pueden ser hechas en Venezuela, el 60% de las piezas. Es que es así, tenemos, lo tenemos todo, tenemos la misión transporte, tenemos la fábrica de autobuses, tenemos la experiencia de metrobús, ya tenemos la experiencia de la misión durante cuatro años, ¿hm? resolvamos estructuralmente los problemas, no le pongamos pañitos calientes, estructuralmente, para que las cosas funcionen. A segundo punto, dijiste, obras públicas, bueno, ya saben ustedes, hermanos y hermanas, que cuentan con todo el apoyo, para que juntos, Ministerio de Obras Públicas, que tiene que multiplicarse por mil, en su capacidad de trabajo, de supervisión, no dormir, cuando digo no dormir es verdad, en este caso, total y absolutamente, a las siete de la mañana una obra, a las nueve otra, y otra, y otra, y meterle, como dicen, el ojo del amo, construye la obra, resuelve la obra, si uno está encima, va resolviendo, va resolviendo, y los recursos los tenemos, demos gracias a Dios, que en medio de tanta acusa internacional, campañas imperialistas, sanciones pretendidas, guerra económica interna, gracias a Dios, y a la experiencia de la revolución bolivariana, tenemos los recursos para culminar todas estas obras, camaradas, aprendiendo algo clave en esta etapa, hacer más con menos, hacer mucho con poco, y no es poco, es para ser estrictos con el dicho, hacer mucho con poco, pero no es poco, recursos tenemos, hacer más con menos, camaradas, si metemos la lupa, cada uno de ustedes con la experiencia, miren, yo le veo el rostro a ustedes, la experiencia que tienen, todos, la experiencia que tienen de estos 18 años, quizás el que menos experiencia tenga sea Víctor Clark por su juventud en la edad, pero tiene la experiencia de la revolución desde que nació, la experiencia para meter la honestidad, lo que yo les dije en los lugares que pude ir a la toma de posesión durante la semana pasada, compañeros, organizen equipos de trabajo para servir al pueblo, sacudanse de cualquier posibilidad de adulantes, yo les dije una palabra dura que no voy a repetir aquí, de jaladores de mecate, adulantes, amigos y amiguetes, no vale aquí la amistad, mal entendida, de que ponme ahí, vale, te ayude en la campaña, ponme en ese cargo, no, sacudanselo, porque aquí nadie invierte, ah, que le eché pierna a la campaña para que me deje un carguito, entonces, somos más de lo mismo, la misma política oligárquica, burguesa, ADECA, no, que vienen a cobrar en contratos, que vienen a cobrar con cargos, no, gobierno de revolucionarios y revolucionarias, de cristianos, de cristianas, de patriotas, de chavistas, un gobierno de gente disciplinada, honesta, dedicada tiempo completo al trabajo, tiempo completo al trabajo, en hermandad, dedicado tiempo completo al trabajo, y ustedes, mira, gerenciando, coordinando, y ustedes personalmente supervisando, aquí hay toda la experiencia, los que vienen nuevos, vienen con la hojilla afeitadita, ¿cómo se llama? afiladita, y los que vienen repitiendo, bueno, como decía García Carnero en su discurso de la guaira, ¿no? lo bueno repite, y lo que viene será mejor, que lo que venga sea mejor, una gran victoria hemos tenido, nada, ni nadie podrá empañarla, ni las mezquindades de los mezquinos, que escuchen los mezquinos, porque por ahí hay grupitos de mezquinos, tratando de empañar la victoria, ni la mezquindad de los mezquinos podrá empañar esta gran victoria que ha tenido el pueblo, en medio de grandes circunstancias y dificultades, en medio de una guerra económica gigantesca, en medio de una inflación inducida, y el pueblo dijo, para allá vamos, compadre, como dijo Elías Agua ayer en el artículo, ¿por qué ganamos? Recomiendo su lectura, ¿por qué ganamos Elías? Porque hay un pueblo consciente, porque hay un pueblo con moral, porque hay un pueblo que ya asimiló su cuerpo, asimiló la guerra económica, y no se va a rendir ante los precios inducidos y ante mil cosas, ¿por qué ganamos? Porque tenemos un proyecto, ¿por qué ganamos? Porque hay un liderazgo, mírenlo, mírense la cara ustedes, hay un liderazgo compartido, regional, fuerte, ¿por qué ganamos? Porque tenemos un movimiento popular, poderoso, tenemos un movimiento político revolucionario muy poderoso, el PSUV y el gran pueblo patriótico, ¿por qué ganamos? Porque decimos la verdad, porque vamos para las calles, porque tenemos el amor, la pasión, la alegría suficiente para seguir siendo mayoría, por eso es que ganamos, léanse el artículo de Elías ayer y el artículo de Alí Rodríguez también, Alí Rodríguez hará que sacó un artículo bonito, bueno, hay muchos artículos corriendo, también los mezquinos han escrito y han hablado, a los mezquinos les declaro la guerra, compadre, su mezquindad será derrotada y aquí prevalecerá la altura y el amor del pueblo de Venezuela y de los que amamos este país, mezquinos rendidos, porque una cosa son los enemigos de la patria que van por el mundo buscando sanciones y eso, ellos los seguiremos derrotando, pero también hay unos mezquinos por ahí tratando de ningunear una victoria que cuesta tanto, ¿verdad? Yo le veo el rostro a cada uno de ustedes, ¿cuánto ha costado? ¿cuántas luchas? ¿cuántas luchas? ¿cuántos sacrificios? Caminar con el llanto del pueblo, con la queja del pueblo, con la crítica del pueblo y convertir el llanto y la queja en esperanza, en alegría, en ganas de luchar con la verdad, porque al pueblo lo que decimos, ¿qué le decimos al pueblo? La verdad y un gran esfuerzo que hacemos porque esta revolución continúe por la senda de la victoria. Este año hemos tenido tres victorias en línea. La primera gran victoria contra la violencia, la insurrección, el intervencionismo armado que se pretendía a abril, mayo, junio y julio. Costosa batalla de más de 120 compatriotas asesinados por la guarimba. Primera victoria, victoria de la paz, de la estabilidad, de la conciencia nacional. Aislamos a los violentos y los fuimos reduciendo, reduciendo hasta que desaparecieron. Segunda victoria del año, la activación convocatoria, elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio con 8 millones 300 mil votantes. Soportando balas, fuego, campaña y decir Maduro, para la constituyente Torcamo, le dije ahorcame, pero la constituyente va, llueva, trueno, relampaguee, aprieta duro para ver si me puede ahorcar, imperialismo. Aquí estamos y activamos la constituyente y llegó la paz y llegó el debate. La constituyente en los próximos días va a aprobar la ley contra el odio y el fascismo. La constituyente en los próximos días va a aprobar un conjunto de leyes de carácter económico. La constituyente en los próximos días va a dar el primer informe sobre la comisión de la verdad para enjuiciar a los que hay que enjuiciar para que haya justicia valga la redundancia. La constituyente hoy juramentó a los cuatro gobernadores de la oposición que fueron a reconocer sus poderes plenipotenciarios. Y a la segunda victoria la constituyente convocó las primeras elecciones constituyentes. Las primeras elecciones constituyentes fueron las de los gobernadores. Vendrán muchas más porque la constituyente es el gran anillo de protección de la paz y del proceso venezolano para el año 2017, 18 y 19. Es el gran anillo de protección para proteger la democracia, la libertad, la constitución, la institucionalidad, la sociedad. Lanzó decreto adelantar las elecciones regionales para gobernadores y gobernadoras. Y qué gran éxito tuvo la constituyente. Se inscribieron todos los partidos políticos, todas las corrientes y qué gran éxito. 61% de participación en las primeras elecciones convocadas por la constituyente. Qué gran éxito. Tercera victoria este año y todavía faltan otras luchas y otras victorias. Así que es muy importante coordinar con el plan, coordinar muy bien con el plan y las obras públicas, bueno, meterle con fuerza, con recursos, con gran capacidad de administración en la inversión y con gran eficacia. ojalá pudiéramos tener un fin de año de diciembre de inauguración de 100 de estas obras. Ojalá pudiéramos tener un buen arranque primer trimestre como lo vamos a tener 2018 el año de la esperanza, el año de la recuperación del país, 2018 primer trimestre de inaugurar todas estas obras y ustedes cubrirse de brillo, cubrirse de gloria con el pueblo de cada uno de los estados. Camarada Taret, por favor. Presidente, en el campo de la salud pública hemos decidido junto con los gobernadores incorporar todo al plan quirúrgico nacional por estado toda la demanda quirúrgica que exista, ¿no? Para ello los gobernadores van a hacer el levantamiento de la información a través del sistema del carnet de la patria que sería ya el instrumento para ir regionalizando el sistema del carnet de la patria e incluirlos en el plan nacional quirúrgico. También se le ha pedido a los gobernadores el diagnóstico y el apoyo al sistema de los centros de salud integral, ¿no? Los centros de diagnóstico integral y las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria, eso para evaluar y diagnosticar todo lo que es el insumo, la dotación, el equipamiento que tengan los CDI. También, presidente, se le ha pedido a ellos la revisión del plan que está iniciándose ahora, el plan salud tricolor, donde se va a intervenir un CDI por corredor. Entonces, la idea es que los gobernadores validen ese CDI para que tenga su impacto en la calidad del servicio que presta y todo el fortalecimiento de la red primaria y desde el gobierno nacional seguir nosotros fortaleciendo el sistema ya hospitalario tipo 3, tipo 4, la recuperación de quirófanos, todo el sistema que estamos haciendo y el fortalecimiento del sistema 0800 salud ya. Correcto. En el área social... Cuarto lugar. Sí, cuarto lugar, en el área social hemos... le hemos entregado a ellos la data, presidente, para que se designe un jefe de misiones y grandes misiones por estado, ¿no? Por estado que va a estar enlazado directamente con la vicepresidencia de las misiones y grandes misiones, con el vicepresidente Elías Jawa, y a partir de ahí, presidente, todo el sistema del carnet de la patria y todo lo que significa el sistema de protección para el pueblo comenzar a tener su expresión territorial. Le hemos dicho a ellos que la adjudicación correcta de todas las personas es uno de los elementos fundamentales, por lo tanto, es importante, imprescindible, casi que es imprescindible que la data que ellos reporten a través de las visitas calle por calle, barrio por barrio y la brigada Somos Venezuela que está levantando la información hogar por hogar tenga ya su expresión territorial e ir adelantando las soluciones a través del sistema del carnet de la patria. Correcto, esto es un tema muy importante que yo anuncie en los estados que visité la regionalización del carnet de la patria y quiero ratificarlo, el carnet de la patria es un instrumento especial para nosotros hacer un proceso de renovación y fortalecimiento de todas las misiones y grandes misiones. ¿Cuál es el gran legado gubernamental del comandante Chávez? Piénsenlo ustedes. ¿Cuál es el gran legado de lo que es la capacidad y administración de gobierno? De lo que es la atención de los problemas sociales principales de nuestro pueblo. Las misiones, las grandes misiones que nacieron en primer lugar la misión Robinson, la primera misión que nació, ¿verdad? Robinson. Educación, alfabetización. Fue la primera misión que nació. La segunda misión que nació casi simultánea, barrio adentro, la salud, y así por el estilo. Después nació la misión Rivas, Robinson 2, Sucre, la misión Milagro, la operación de los humildes. Y luego, en el transcurso del tiempo, nacieron la gran misión Vivienda Venezuela, entre otras. Ahora, como toda obra humana, se puede correr el riesgo, o puede haber la tendencia a que la acción de la misión disminuya, a veces por desgaste, a veces por costumbre, a veces por incapacidad y burocratismo. Entonces, si ese es el gran legado del comandante Chávez, las misiones y grandes misiones, yo me puse a pensar cómo hacemos para verificar y garantizar que las misiones y grandes misiones, la educación, la salud, la vivienda, la recreación, la cultura, las pensiones de nuestros pensionados, los hogares de la patria, el plan Chamba Juvenil, llegara de verdad a la gente. ¿Cómo hacemos, pues? Porque además había, tú le pedías reporte a cada misión y todo el mundo eran 20 misiones y 20 datas de información diferente. Yo dije, va a hay que unificar eso y convoqué al pueblo a la conformación del carnet de la patria como sistema de misiones y grandes misiones, como nuevo gran sistema. Y creo que el paso que vamos a dar es fundamental, regionalizarlo. Y ustedes se vuelvan los jefes y las jefas, los expertos y las expertas del sistema de carnet de la patria. Ir a buscar hasta el último carnetizado. Son 15 millones 200 mil. Y tocarlo con la mano y atenderlo. Atenderlo. Tenemos una 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 meta ahorita. Elías Agua es el vicepresidente de las misiones y grandes misiones. Tenemos una meta entre muchas. Llegar al 100% de pensionados y pensionadas con la misión en amor mayor. Vamos a ver cuál es el primer estado. Amazonas dice que va a ser el primer estado. Miranda también, Lara, Cogedes, Carabobo, Sucre, Falcón, Yaracuy, Huarico, todos quieren ser el primer estado. Aragua, Bolívar. Ojalá hubiera empate puesto. Hoy llegaran el mismo día a la meta para declarar territorio 100% en amor mayor pensionado a todos los estados del país. Sin discriminación. Entonces, carnet de la patria, pues, yo no sé si el compañero Elías Agua quisiera dar una orientación sobre este esfuerzo del movimiento Somos Venezuela, carnet de la patria. Yo diría, Elías, en medio de la guerra económica, nuestra mejor política económica es fortalecer las misiones, las grandes misiones y la protección social del pueblo. Elías, por favor. Así es, presidente, gracias. Explicábamos a los compañeros gobernadores y gobernadoras la concepción que usted tiene del movimiento Somos Venezuela, que es lo que usted explicaba, la integración de todas las misiones y de todos los programas sociales de la revolución bolivariana para dar respuesta a todo lo que se registró en el carnet de la patria. Todo lo que encontramos y que luego fuimos a verificar con la muchachada patria que está desplegada por el país, los brigadistas de Somos Venezuela. Pero además, como usted lo decía y nos ha insistido siempre, que Somos Venezuela no sólo se quede en otorgar la pensión la tarjeta, sino que de cada tarjeta, de cada pensión surja una unidad de organización en el seno del pueblo, en la calle, en el barro, en la comunidad, en cada sector, para seguir avanzando en, bueno, la elevación de la conciencia política, en la transformación cultural y social de los valores o de los antivalores del capitalismo hacia los valores del socialismo, del humanismo, del cristianismo, ¿no? Le explicábamos eso a los compañeros y que ahora, bueno, renovados, reelegidos y nuevos gobernadores podamos tirar una ofensiva final este año para lograr el mayor número de estados con el 100% de pensiones. Creemos que podemos lograr llegar al 100% de los registrados en el carnet de la patria. Correcto. Correcto. Y seguir avanzando en la protección muy afinando de la tarjeta, insistiendo en el tema de la tarjeta para las mujeres solas o hombres solos. Nos hemos encontrado muchos hombres solos, ¿no? Con sus hijos, que se quedan por alguna circunstancia y eso hay que valorarlo y reconocerlo y las personas con discapacidad. Y el segundo paso que más allá de la tarjeta y el ingreso es la atención integral a ese hogar que todos los niños estudien, que la mujer embarazada vaya al control de barrio adentro, que el que no esté estudiando se incorpore a una de las misiones educativas. Es la protección material, pero con el objetivo de lograr la transformación espiritual y moral de nuestro pueblo en nuestras comunidades. Hacia ahí apuntamos y ya, bueno, tenemos el mecanismo. Ellos van a crear una sala situacional en cada una de sus gobernaciones donde van a manejar con toda la responsabilidad la data de cada estado del carnet de la patria y pueden ir cargando ellos mismos y sus equipos de confianza a las pensiones y las tarjetas para agilizar y acelerar el trabajo que ya vienen adelantando los muchachos de las brigadas Somos Venezuela. Correcto. Y completando este ciclo de fortalecimiento y construcción del carnet de la patria, que es un sistema para la protección y la seguridad social del pueblo. Y después nosotros tener bien nuestro sistema regionalizado y a nivel nacional nosotros saber los resultados. ¿Cuántos millones de compatriotas inscritos en el carnet de la patria están siendo protegidos, asegurados, queridos por la revolución con viviendas, con pensiones, con educación, con salud, con recreación, con cultura, con protección a las familias, hogares de la patria, con el plan Chamba Juvenil que es una belleza. Pedro Infante, ministro, compañero ministro de la juventud y el deporte, ya sabe, nuestra meta 700 mil jóvenes incorporados, tenemos que apretar duro porque ya estamos finalizando octubre, viene noviembre, tenemos que dejar el cuero en noviembre para cuando amanezca diciembre el plan Chamba Juvenil haya llegado por lo menos a 600 mil jóvenes conectados e incorporados al plan Chamba Juvenil. Pónganse al frente de eso, eso es una cosa bellísima, todos los días entré en contacto con los jóvenes, los jóvenes que entran a trabajar en la educación, en la salud, en la industria, en el agro, en servicios públicos, etcétera, la juventud que entra a todas las tareas y la juventud además está motivada. Yo le vi el rostro a miles de jóvenes en la campaña electoral que ustedes dirigieron y vi la esperanza en esa juventud nada más con llamarla y tocarla la juventud acudió. Eso significa una capacidad de convocatoria de la revolución muy grande. Insistamos en ese tema, insistamos, convoquemos a la juventud, creamos en la juventud, entreguémosle el presente que es entregar el futuro a esa juventud. tengamos confianza en ellos para todas las grandes tareas del desarrollo económico, industrial, agroindustrial, de la construcción de vivienda, del desarrollo de la seguridad pública. ¿Cuántos jóvenes estamos incorporando? Casi 30.000 jóvenes en la policía, en la Guardia Nacional Bolivariana y en las tareas de seguridad. Hay espacio para todos. Sigamos en el plan Chamba Juvenil y pongo el carnet de la patria en manos de los estados, de las regiones y de estos gobernadores y gobernadoras que vienen con un espíritu especial de hacer revolución. Por favor. Sí. El otro punto, presidente, que se trabajó en este taller es la inversión regional de los recursos a través del Fondo de Compensación Interterritorial, el FCI. Ahí acordamos, presidente, en hacer una suerte de taller en cada estado, primero para los gobernadores que están asumiendo nuevos, revisar los proyectos que vienen, cerrar ciclo, nuevas inversiones, etcétera, y darle continuidad y apoyo a los proyectos que ya vienen en gestiones de gobernadores que son reelectos. Entonces, ya hay una instrucción del FCI y los equipos técnicos. Ya esta semana vamos a tener un cronograma de trabajo en cada estado para ver desde el terreno todo el proyecto de inversión del FCI en los estados. Correcto. Es muy importante, hay unos recursos. Sí, unos excedentes. Muy importantes en este paso. Bueno, primero quiero también agradecer a los compañeros Francisco Javier Arias Cárdenas, quien dio una batalla extraordinaria. Quedaron casi empatados allá. Faltó media hora nada más para ganar el Zulia. pero habrá buenas noticias del Zulia. Muy pronto. Gracias por seguir al frente. Igual el compañero Jason Guzmán en Mérida, constituyente, se incorpora a la constituyente. Ya vencido el permiso, se incorpora a la constituyente, constituyente joven de Mérida. Igualmente al general en jefe Mata Figueroa. Buena batalla en todos estos años. Sigan adelante compañeros y aquí estoy yo, mira, con mi brazo de hermano y al compañero Aristóbulo Isturiz Almeida, profesor constituyente, se incorpora a la constituyente de frente a trabajar duro y seguramente nuevas tareas vendrán. Estos cuatro compañeros a partir de hoy la revolución los nombra protectores de los estados respectivos del Zulia, Mérida, Nueva Esparta y Anzuategui. Protectores. Y en eso quiero referirme con mucha claridad la figura de protectores. Venía ahorita conversando con Diosdado, con Tarek, hablamos un rato antes de venir acá, con Silvia. La figura de los protectores es una figura para no dejar al pueblo al garete. ¿Verdad? En Miranda fue muy exitosa. Compañero Elías Agua, protector de Miranda, entregó su bandera victoriosa. Al compañero Héctor Rodríguez Castro, gobernador del estado Miranda. ¿Qué es la vía de Carlos de Carribales? ¿Está sacando cuenta todavía las cajas? Fíjense una cosa, la oposición no ha metido ni un recurso de reclamo, protesta o impugnación de ningún estado del país, ni uno. Atención, organismos internacionales, agencias internacionales, atención Jorge Arriaza, toma nota Jorge Arriaza, ha pasado más de una semana ni un recurso de impugnación, de nada, porque no puede. El CNE sigue, miren, ahí están las actas, si me las pudieran conseguir, las actas postelectorales, firmadas por los representantes de todos los partidos políticos de la oposición. Lo deben saber los presidentes de la derecha, que se la pasan hablando del sistema electoral venezolano. La propia oposición ha firmado las actas de las auditorías previas, de las auditorías en caliente del día de las elecciones y de todas las auditorías posteriores, reconociendo lo que es necesario reconocer, que es la perfección del funcionamiento del sistema electoral, su transparencia en Venezuela, sistema automatizado. Bueno, Miranda Victoria, lo mismo que en Amazonas, compañera Nice Maldonado, desde aquí, mi reconocimiento y agradecimiento como hermano, una verdadera hermana, una compañera, Nice Maldonado, irá a nuevas responsabilidades muy pronto y entrega el juego ganado al compañero Miguel Leonardo Rodríguez. Quiere decir que funcionó el protectorado humilde que sumió esta mujer, luchadora, batalladora, a veces incomprendida, porque es luchadora y batalladora. Igualmente, compañero, comandante Reyes Reyes, se lo dije personalmente ya en el estadio, en el domo bolivariano, sede de los guaros de Lara, se lo dije, gracias Reyes Reyes, protector del Estado Lara, entrega el juego ganado a una nueva gobernadora. Quiere decir que los protectorados han sido exitosos. Así que la revolución nombra como protector del Estado Zulia al compañero Francisco Javier Arias Cárdenas, a Jason Guzmán, protector del Estado Mérida, a Mata Figueroa, protector del Estado Nueva Esparta, y al profesor Aristóbulo Isturi, protector del Estado en su actitud. Ustedes se encargan de ejercer su protectorado de acuerdo a las circunstancias, con todo el apoyo. ¿Para qué? Para unificar las fuerzas, para multiplicar las fuerzas, para acabar con el sectarismo, hubo sectarismo, uno mete la lupa a fondo en algunos estados y en algunos municipios, sectarismo, guerras de grupo, grupúsculo, que se repartieron el poder, ustedes creen que uno no sabe, yo lo sé todo, nosotros lo sabemos todo, todos lo sabemos y más, hay que romper con el sectarismo, con la pelea de grupo, que hacen disminuir las fuerzas, que traicionan la fuerza popular, la esperanza popular, ustedes, el egoísmo, la mezquindad, el aspiracionismo individualista, así que ustedes, queridos hermanos, compañeros, hermanas, hermanos en este caso, encárguense de, con altura estratégica, con altura espiritual y moral, seguir el ejemplo que dio Elías Agua, Reyes Reyes, inicia Maldonado, y más temprano que tarde, más temprano que tarde, con el poder constituyente, retomar las posiciones que, por ahora, muy, 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 muy por ahora, hemos cedido. Queridos camaradas, quiero también recordar que el día de hoy, son las siete y media de la noche ya, aquí está la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, el día de hoy, los gobernadores electos por la oposición, han prestado juramento, ante la Asamblea Nacional Constituyente, gobernador Ramón Guevara, de Mérida, ahí están las imágenes, originales, del gobernador de Mérida, Ramón Guevara, del gobernador Barreto Ciro, de Anzuategui, del gobernador Alfredo Díaz, de Nueva Esparta, y de la gobernadora Lady Gómez, del Táchira. Se han juramentado, aquí tengo el acta, firmada, por la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sería bueno publicar esto, con la firma de los cuatro gobernadores que han reconocido los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente, como lo dicta nuestro ordenamiento jurídico. Aquí está el acta, para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, de armonía con los poderes públicos constituidos. Acto seguido, se realizó el acto formal, mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos anti-identificados prestaron juramento ante la justa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. dice parte del acta que me ha hecho llegar la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero informar también que he conversado telefónicamente con cada uno de estos gobernadores para reconocerlos y además para ofrecerles mis dos manos para el trabajo. Muy pronto me voy a reunir personalmente con estos cuatro gobernadores de acción democrática de la oposición delegado en el Vicepresidente Tarela y Sami la coordinación de todo el trabajo con estos cuatro gobernadores. Yo les he dicho algo en lo que creo pasemos la página ustedes son gobernadores yo soy el presidente de todos los venezolanos vamos a trabajar. así se lo he dicho a todos los alcaldes y gobernadores que han ganado de la oposición en su oportunidad unos han actuado de una manera y otros han actuado de otra manera yo espero la mejor buena voluntad son alcaldes que el pueblo eligió perdón gobernadores que el pueblo eligió y nos corresponde trabajar mientras tanto voy a firmar para todas las gobernaciones del país voy a firmar recursos extraordinarios provenientes de los aportes legales excedentes ordinarios por recaudación del CENIAT entre los meses de septiembre a octubre por el monto de 471 mil millones 471 mil 903 millones de bolívares quiere decir que ustedes gobernadores arrancan buchones aprobados los recursos extraordinarios para todas las gobernaciones del país con placer y municipios del país aquí están los estados aquí están los estados importantes yo quisiera después de leer esto recibir un comentario de la presidenta de la asamblea nacional constituyente y de el compañero diosdado cabello sobre la importancia de estas elecciones de este reconocimiento de la constituyente ahí están las imágenes me parece muy importante que vayamos buscando esos niveles de armonía de comunicación de diálogo porque al final gobernamos para quien para el pueblo y nosotros reconocemos la regla de juego cuando ganamos ganamos y vamos para adelante y cuando perdemos perdemos y también vamos para adelante nosotros nunca vamos para atrás nosotros siempre vamos para adelante bueno aquí están los recursos pues recursos más o menos para el distrito capital 22.257 millones de bolívares Benavides algodón con yuca con yodo es la cosa algodoncito con yodo para el pueblo de Caracas para un buen fin de año en el estado de Amazonas arrancandito Miguel Leonardo 6.298 millones de bolívares estado Anzuategui Barreto Sira 19.064 millones de bolívares estado Apure Carrizales 9.711 millones de bolívares este es el penúltimo todavía queda unos recursos ahora para diciembre se le quitó el sueño ¿no? Edwin Rojas se estaba durmiendo y despertó Estado de Aragua 20.182 millones de bolívares Estado Barinas 12.400 millones de bolívares Estado Bolívar 19.932 millones de bolívares Estado Carabobo 25.696 millones de bolívares el gobernador Lacaba solicitó un permiso estuvo todo el día trabajando pero tenía que atender un asunto de salud de un miembro de su familia y se le ha otorgado el permiso pero estuvo involucrado en todo el taller con las propuestas que trajo del Estado Carabobo Estado Cogedes 7.728 millones de bolívares del Tamacuro 6.377 millones de bolívares Falcón 13.517 millones de bolívares Huarico 12.329 millones de bolívares Lara 21.692 millones de bolívares Mérida 13.194 millones de bolívares Miranda 31.864 millones de bolívares por fin uno puede decir que estos recursos van a ir para el pueblo de verdad como me dolía a mi porque yo entrego los recursos como manda la ley y los mandaba para allá y eso nunca llegaba al pueblo siempre se quedaba en Alcabala allá del grupúsculo que gobernaba el Estado Miranda y que salió derrotado afortunadamente por el pueblo de Miranda Monagas 13.090 millones de bolívares Nueva Esparta 9.636 millones 9.636 millones de bolívares Portuguesa 13.331 millones de bolívares Sucre 13.627 millones de bolívares Táchira 15.278 millones de bolívares Trujillo 11.786 millones de bolívares Yaracuy 10.739 millones de bolívares Zulia 40.027 millones de bolívares Vargas 7.756 millones de bolívares aprobados estos recursos aquí están los recursos para los municipios también que suma atención Ernesto que me escucha toma nota Ernesto esto hay que explicar se lo vi en el país Ernesto suma 471.903 millones de bolívares constante y sonante gracias a la recaudación de los impuestos que se le regresa a las regiones en inversión pública por favor Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Gracias Presidente bueno y fue un acto muy importante que definitivamente marca un paso positivo en la convivencia política y democrática en Venezuela el 30 de julio el pueblo de Venezuela dio su votación masiva al poder constituyente originario bueno la oposición reconoce esa mayoría política y así como cinco gobernaciones en las pasadas elecciones del 15 de octubre quedaron en manos de la oposición hoy también se reconoció el triunfo en cuatro estados de esos cinco estados queda un gobernador presidente hay que decirlo que forma parte de un partido cuyo jefe todavía sigue desconociendo la institucionalidad y la constitucionalidad democrática de Venezuela que piensa que él forma parte de la fuerza supremacista blanca de Washington y por lo tanto atiende más a Washington que la realidad de su país ya el mapa habló el pueblo habló de 23 gobernadores los 22 los 22 se juramentaron ante la asamblea nacional constituyente y deben completar ahora estos cuatro gobernadores deben completar su juramentación ante el consejo legislativo estadal así que una minoría que todavía no termina de entender los contundentes mensajes que ha dado el pueblo de Venezuela se resiste el cumplimiento y el respeto de la constitución y de las leyes de la república bueno como hemos dicho presidente las leyes están para respetarse las leyes están para cumplirse y eso no va a pasar en alto habrá consecuencias con este tipo de actuación ese jefe de la oposición el señor Julio Borges no termina de darse por derrotado a pesar de que el pueblo de Venezuela le ha dicho muy claro que quiere paz que no quiere que quemen a personas vivas que no quiere balas que no quiere muerte que quiere paz y tranquilidad este acto fue muy significativo y muy simbólico para la paz y la tranquilidad política de Venezuela muchas gracias aquí yo tengo el acta como ustedes pueden ver seguramente en las redes sociales la publicarán ¿verdad? dice República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Junta Directiva Acto Constituyente mediante el cual se juramentan a los gobernadores gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados todo bajo la legalidad estricta histórica la juridicidad la constitucionalidad y luego viene la firma de la presidenta Delsi Rodríguez del vicepresidente primer vicepresidente Elvis Amoroso del secretario de la subsecretaria y aquí está la firma de Antonio Barreto Sira gobernador electo del estado en Suátegui Lady Gómez Flores gobernadora electa del estado Tachira Alfredo Díaz Figueroa gobernador electo del estado Nueva Esparta y Ramón Guevara Jaime gobernador electo del estado Mérida conversé con ellos por teléfono el vicepresidente coordinará yo quisiera reunirme con ellos lo más rápido posible mañana mismo pues porque la cosa es cayendo y corriendo reunirnos para poner las reglas de juego sobre la mesa clara yo les dije por teléfono ustedes en la oposición ganaron con sus ideas y sus proyectos sus ideas nosotros en la revolución que espera el país que tengamos capacidad de diálogo y trabajo yo no voy a hacer no voy a lograr que ustedes se vuelvan bolivarianos patriotas chavistas y revolucionarios y ustedes jamás van a lograr que yo me meta de eco se los dije por teléfono o sea seguidor de julio borges dios me salve dios te salve maría pero si hubo una mayoría del pueblo que votó por ustedes en esos estados lo respeto lo reconozco pero vamos a trabajar más nunca un gobernador guarimbero como pasó en miranda más nunca un gobernador quemando trancando mandando a matar saboteando los servicios públicos más nunca creo que hemos empezado bien ojalá podamos mantener este clima de reconocimiento mutuo de respeto mutuo y de trabajo compartido bueno compañero diosdado cabello ya se recuperó de la bronquitis que le pegó ¿ah? ¿cómo está diosdado cabello? ¿qué nos puedes comentar de bueno de todos estos acontecimientos? gracias compañero presidente no ya estamos casi sin novedades era un amigo mío ya restablecido de la bronquitis la bronquitis que le pega a la gente de edad mentira a los jóvenes también le pegan no presidente mire yo creo que este acto es una fotografía de la realidad política de nuestro país jefe de estado con los gobernadores consejos de ministros trabajando en función de un solo país de una sola patria no hay una patria dividida no hay una patria que le pertenece a los cuatro o cinco gobernadores de la oposición que ganaron y una patria que le pertenece al resto de los gobernadores del chavismo los gobernadores de la revolución de manera que estar aquí en un acto con el presidente de la república todos los gobernadores ojalá algún día ellos se decidan a venir también respetando las reglas de juego y reconociendo que aquí hay un presidente electo por todos los venezolanos no de ahorita tiene cuatro años cosa que ellos han tratado a lo largo de estos cuatro años de alguna manera de desconocer desde la asamblea nacional y desde los espacios de poder que ellos tienen incluyendo los mediáticos que el gobierno nacional pueda trabajar con los gobiernos regionales con los gobiernos locales solo es posible cuando hay un proyecto de país un plan de la patria una sola estructura de gobierno si un gobernador de la oposición quisiera lo mejor para su estado debería entender que es con con la revolución bolivariana con el presidente electo con el presidente que tenemos con el que debe trabajar es un gobierno nacional y nadie puede acusarle a usted de mezquino al contrario cuántas veces los he invitado aquí al palacio hoy les vuelve a tender la mano hoy les vuelve a tender la mano ellos en sus contradicciones un día dicen una cosa otro día dicen otras pero es la realidad política también de la oposición venezolana y un comentario solo presidente y ahora le toca luego la juramentación de ellos ante la asamblea nacional constituyente la presidenta del si ellos van a sus estados a juramentarse pues en los consejos legislativos a actuar de acuerdo a lo que dicen las constituciones de cada estado pero antes había que pasar por este requisito que estableció quien convocó las elecciones regionales que fue la asamblea nacional constituyente que ellos reconocieron en ese momento cuando se inscribieron luego les entra una suerte así de sí, no, no y de de arrogancia de decir ahora no te reconozco ayer sí pero hoy no no es tiempo de arrogancia es tiempo de trabajar por este país ojalá ellos lo entendieran de esa manera y el otro comentario presidente es con el tema de lo que significa este triunfo 18 gobernaciones cualquiera puede pensar que es poca cosa no vale la pena celebrarlo no vale la pena celebrarlo esto vale la pena celebrarlo hoy, mañana y toda la semana que sea necesario porque uno escucha uno escucha compañeros que dicen no, no ya listo ya ganamos las gobernaciones mire voy a una buena recomendación que nos dio el presidente Chávez en algún momento en el arte de la guerra hay una cosa que se llama la explotación del éxito eso es válido en el arte de la guerra pero es perfectamente válido en el arte de la política cada gobernador de esto yo me imagino a la gente por ejemplo en el estado de Miranda o donde está fue electo ahora Miguel Leonardo Rodríguez donde teníamos un gobernador opositor y que ahora o en Lara con Carmen o sea la alegría que tiene el pueblo de esos estados de sentir que ahora van a tener un gobierno más cerca de la revolución que no van a estar aislados que no van a ser oprimidos en ninguno de estos estados y que al contrario se genera una gran fuerza en esos estados una gran fuerza política a favor del país de manera que aquellos compañeros que se quedan en lo pequeño que hoy andan por ahí como que les doliera en verdad que hubieran hemos ganado 18 gobernaciones yo de verdad no lo entiendo porque quizás esperaban una derrota una derrota esperaban una derrota de la fuerza revolucionaria para ellos sentirse reivindicados en la derrota de la revolución cosa de loco cosa de loco aquí o nos mantenemos unidos como hermanos o la derecha o la derecha hará fiesta con nosotros quien crea que por la vía de la desunión de los grupitos va a lograr algo está muy muy pero muy equivocado mantengámonos como nos dijo el comandante Chávez aquel diciembre del 2012 unidos unidos de verdad de verdad como hermanos como hermanos esta fuerza ya la teníamos de alguna manera presidente pero esto es un refresco porque teníamos nosotros 20 gobernadores pero esto es un refrescamiento se cayeron las encuestadoras se cayeron los y no dicen nada nada no tienen vergüenza no tienen ninguna vergüenza quedan con una cucarachita muerta pues ni devuelven los reales no tienen vergüenza en verdad uno dice uno dice caramba no hay alguien que se pare de la oposición ante el país y decir perdimos por esta razón por esta razón nosotros estamos yo no ha salido nadie de la dirección política de la oposición que toman las decisiones pues y se la pasan pantallando ninguno ha salido a decir perdimos estas son las causas y bueno entregamos nuestros cargos ninguno nadie de ellos yo en lo personal yo soy primer vicepresidente del partido yo le dije al presidente ayer o anteayer le dije presidente le tengo un informe de los resultados electorales porque lo cuantitativo está ahí es el número pero es lo cualitativo como ganamos y como perdimos porque de ahí eso nos permite nosotros tomar decisiones para seguir consolidando la revolución donde haya que consolidarla está demostrado que ellos a pesar de lo que digan y que fuera ante la asamblea nacional constituyente ellos no se gobiernan ellos no se gobiernan y pueden prometer que no van a guarimbiar pero mañana cuando sientan que creen que van a salir de la revolución van otra vez a la calle por eso nosotros si le damos espacio a ellos bien tontos somos mantengámonos unidos todos todos y todas creo que esto es una demostración extraordinaria de fuerza política de unidad revolucionaria y sobre todo línea de mando línea de mando de un solo gobierno solo jefe de estado gobernadores y gobernadoras y ministros todos a trabajar y empujar en un solo sentido la revolución bolivariana gracias señor presidente amén amén así tenemos que ir unidos y fortaleciendo todos los días la visión de país el plan de la patria la capacidad de gobierno la capacidad de hacer resultados concretos solo nosotros tenemos un proyecto de país solo nosotros la oposición lo que tiene es intereses grupos ambiciones personales o grupales y lo que tiene una tremenda deuda con el exterior porque los grandes financiistas del Julio Borges del Luis Florido que ahora andan por el mundo otra vez mal hablando del país bueno están en Miami compadre y el que pone la plata pone la música a ellos le ponen la música la letra el baile todo se lo ponen y el país en buena medida castigó esa dependencia imperialista que tiene la derecha venezolana bueno camarada fíjense muy importante todo esto muy importante que se conozca efectivamente quien se coma la luz ya sabe quien se coma la luz ya sabe se acabó lo que se daba yo lo dije lo digo con lo digo con mucha humildad pero también con mucha firmeza el que se coma la luz y pretenda utilizar el poder político para guarimbiar para destruir para sabotear para conspirar se verá de frente con nosotros con nosotras con el poder político de la constitución de las instituciones del poder constituyente y del poder constituido se verá de frente como nunca antes bastante hemos aprendido este año ya lo saben bueno la asamblea nacional constituyente me comentó su presidenta evaluará mañana el desacato del estado Zulia y tomará sus respectivas decisiones cuente la asamblea nacional constituyente con todo mi apoyo como jefe de estado como jefe de gobierno y con todo el apoyo del pueblo venezolano para lo que haya que hacer en el Zulia pero no aceptemos retos conspiraciones ni pichones de golpista no lo aceptemos firmeza legal firmeza jurídica firmeza constitucional firmeza constituyente gracias presidenta de la asamblea gracias camarada compañero Diosdado bueno vamos a continuar informando los temas del taller en este intercambio interactivo sobre los temas del taller de planificación para la nueva etapa de la revolución bolivariana que hemos desarrollado con los 18 gobernadores y gobernadoras que han asumido sus mandos dado el voto del pueblo adelante si presidente quedan tres temas importantes como líneas estratégicas para el desarrollo de la gestión de las regiones uno de ellos usted ha insistido mucho y nos ha pedido prácticamente un golpe de timón en el tema de la recuperación de la infraestructura vial la vialidad urbana la vialidad rural etcétera aquí hemos llegado a un acuerdo presidente un convenio entre PDVSA nuestra principal industria y las gobernaciones las 18 gobernaciones van a suscribir un convenio para el suministro de todos los insumos requeridos para el asfalto y las gobernaciones se comprometen en todo el tema de los agregados un convenio ganar y así lograr un plan de despliegue masivo para la recuperación de la vialidad urbana y el gobierno nacional a través del ministerio de transporte terrestre va a presentar un plan para las vías las principales vías las troncales y autopistas es decir que las gobernaciones se ocupen de la vialidad interna de las ciudades comunidades etcétera y el gobierno nacional asume la reparación la recuperación y mantenimiento de las principales autopistas del país correcto por motivo de las lluvias que han sido extensas bienvenidas la lluvia y el agua se han deteriorado muchas vías autopistas vías por todos lados tratemos de construir ministro de transporte junto a este poder que está ahí mire el poder que tiene usted al frente cada uno de ellos lleva el poder del pueblo mira tratemos de construir una política eficiente eficaz para hacer mantenimiento de las carreteras autopistas para todas las vías troncales las vías todo todo hagamos un gran esfuerzo tenemos la experiencia tenemos los hierros tenemos el asfalto ¿no? ministro del petróleo aquí está el presidente PDVSA hagámoslo presidente PDVSA pongamos a producir asfalto y garanticemos el asfalto a tiempo y todos los aditivos demos ejemplo de eso hay la experiencia y además hay la necesidad tenemos que cumplirla en nuestro pueblo ustedes pónganse fastidiosos y luchadores pues donde ustedes vean que alguien falle váyanse ustedes mismos y me llaman y cortamos la cabeza que haya que cortar del funcionario que haya que cortársela que le esté negando el asfalto al pueblo venezolano ustedes me dicen con tiempo adelante vicepresidente para eso presidente mañana firmaremos un acuerdo un convenimiento entre PDVSA y las gobernaciones hay otro tema fundamental presidente el tema de la producción sobre todo la producción agrícola de alimentos el ministro Wilmar Castro Sotel presentó el plan nacional de siembra a los gobernadores hemos hecho un trabajo en cada estado y hemos identificado las hectáreas disponibles por estado y mañana también presidente una buena noticia vamos a firmar un acuerdo de producción con todos los gobernadores donde nosotros le vamos a garantizar el suministro necesario de los insumos semillas insumos agrícolas fertilizantes etcétera y los gobernadores van a ser responsables de la producción de alimentos un acuerdo de la de un acuerdo productivo en el campo agrícola ya tenemos ya se les presentó a cada gobernador inclusive cuántas hectáreas disponen en sus estados para la producción agrícola es uno de los temas que va a tener mucho impacto sobre todo para enfrentar la guerra inducida la guerra económica bueno y tenemos en el ministerio de agricultura y tierra a un hombre que fue gobernador también 18 años ahí en portuguesa 8 años fue la cosa sabe lo que sufre un gobernador cuando le llegan los productores que no llegó esto que no llegó aquello que me prometieron usted sabe lo que sufre ahora te toca no pedir agua te toca dar agua y dar semillas y dar ¿cómo se llama? fertilizante tenemos que hacer un plan ahí al pelo de producción Wilmar Castro se quedó hace dos semanas en Argelia dos, tres días y visitó queridos camaradas el desierto del Sahara donde el pueblo argelino produce trigo hortalizas frutas en el desierto del Sahara él vio la experiencia con sus ojos crían animales es como que le tocara a Víctor Clar producir en los médanos de coro así produce el pueblo de Argelia allá en el desierto del Sahara yo quise que él se quedara para que conociera la experiencia nosotros lo tenemos todo las tierras de calidad el agua nos faltaban los trabajadores pero bueno ya se está formando una generación de profesionales y trabajadores del campo nuevo resolvamos los demás las semillas sobre las semillas han surgido mil ideas pero vamos a ir desconcretando los fertilizantes la maquinaria hagamos un gran esfuerzo fíjense ustedes yo propondría por la importancia del tema productivo económico de la batalla económica que el próximo lunes de regiones nos dediquemos todo el día a preparar el plan de las regiones contra la guerra económica nosotros hemos activado un conjunto de acciones de protección del pueblo de lucha contra la guerra ustedes en cada región están activando medidas bueno yo diría que el gran tema del próximo lunes de regiones porque yo me comprometí aquí junto a nuestro pueblo y a quienes eran nuestros candidatos entonces me comprometí que todos los lunes íbamos a desarrollar el plan del lunes de regiones para ver los temas para que ustedes trajeran del campo de las ciudades del interior del país trajeran los temas aquí para probar recursos probar acciones para corregir entuertos etcétera etcétera yo propongo el próximo lunes de regiones un solo tema economía productiva victoria sobre la guerra económica hagamos el plan de victoria sobre la guerra económica estado por estado municipio por municipio pueblo por pueblo incluyamos necesariamente todo el plan productivo para que nuestro país vaya avanzando hacia donde tenemos que avanzar una Venezuela potencia productora compañero Tarek sí correcto presidente este tema del del acuerdo productivo es un tema que va a tener mucho impacto presidente insistimos en eso además de recuperar la vocación productora de algunos estados que se había perdido y el plan está diseñado inclusive para fortalecer algunos rubros especiales en algunas zonas del país y finalmente presidente no menos importante por ser el último tema el tema de los CLAP correcto los CLAP que hemos acordado en materia de los CLAP presidente primero revisar la meta de distribución por estado la auditoría para levantar y determinar la protección de cada familia de las 6 millones de familias que estamos atendiendo hoy día y afinar los mecanismos de distribución para lograr el objetivo planteado que es cada 15 días atender a la familia con el sistema del CLAP y trascender al tema meramente distributivo al campo productivo de los CLAP la vocación productiva de cada CLAP son los temas centrales yo diría presidente en resumen usted dijo cuadrante de desayuno cuadrante de almuerzo y cuadrante de cena yo diría cuadrante más CLAP serían los dos temas centrales el primer tema seguridad y el último tema los CLAP son los que hemos debatido discutido hoy durante todo el día en este taller correcto los CLAP además vamos a ir pensando en el plan navideño por ahí tenemos buenas sorpresas bonitas que estamos terminando de pulir bienvenidas las propuestas de todas las gobernaciones gobernadoras gobernadores para el plan navideño navidades felices primero de noviembre que cae estuvimos hablando bueno ya se ha hecho tradición año por año ya se ha hecho tradición el adelanto de las navidades ¿verdad? de la alegría del pueblo del canto del baile de la cultura del colorido la incorporación de nuestros niños y niñas a las escuelas en los liceos en la juventud así que bueno vamos a prepararnos yo anuncio que vamos a arrancar el plan especial navidades felices 2017 el primero de noviembre arranca las navidades en Venezuela este año 2017 otra vez primero de noviembre vamos a arrancar el plan navideño especial para tener un cierre de año feliz para decirle a quienes dañaron abril, mayo, junio y julio quienes llenaron de violencia el país vete lejos vete lejos de aquí año 2017 con tus malos recuerdos pero vente cerca con tus buenas victorias vamos a arrancar primero de noviembre arranca el plan navideño el plan de los clap navideños el plan de la cultura de la alegría de la festividad vamos a prepararnos en forma hay que ver lo rápido que se fue este año 8 de la noche ya 8 y 4 minutos de esta noche hay que ver cuánto trabajo hemos hecho camarada cuánto trabajo está por hacerse ¿verdad? nos ha hecho un resumen extraordinario el compañero Tarek yo lo resumo en lo siguiente se han trabajado 8 puntos claves de este taller atención periodista toma nota Jesús Manzanares toma nota Ernesto Villegas ¿dónde está? toma nota Ernesto Villegas taller de gobierno de trabajo cayendo y corriendo compadre ganamos y a trabajar y a seguir construyendo nuevas victorias hoy 23 de octubre ya fresquecita la victoria fresquecito el trabajo la inspiración y el impulso y en los estados donde no ganamos también a continuar construyendo ampliando espacios luchando por la ampliación de espacios cada uno de los compañeros irá a sus nuevas responsabilidades ¿no? para que siga la batalla por cada una de las regiones dada la experiencia el compañero Francisco Javier Arias Cárdenas le he pedido que asuma a partir de mañana la presidencia de Corpo Zulia la Corporación del Desarrollo del Zulia camarada Arias Cárdenas con su experiencia y cuente con todo mi apoyo como protector del Estado Zulia siga con el pueblo uniendo esfuerzos uniendo voluntades y atendiendo los temas del pueblo no vamos a dejar al Zulia solo asuma Corpo Zulia y mira con su capacidad de trabajo su disciplina su entrega su fuerza y a seguir dando la batalla que ahora es que vienen nuevas batallas camaradas compañeros bueno fíjense los temas los temas que hemos tratado el día de hoy mañana vamos a firmar ya los documentos para entregar los recursos asumir los compromisos y ustedes se vayan por los caminos a seguir recorriendo junto al pueblo siempre gobernando junto al pueblo los felicito a todos las felicito vi que arrancaron con fuerza ahí vi ustedes sábado y domingo desplegados gobernando gobernando y gobernando con el pueblo el primer tema la seguridad pública y los cuadrantes de paz orientaciones precisas órdenes precisas el segundo tema las obras públicas y de infraestructura que vamos a asumir y el sistema de transporte yutón para recuperar todas las operadoras de la misión transporte el tercer tema la salud pública el fortalecimiento de barrio adentro 100% y la reparación y recuperación de los CDI que están en malas situaciones en el país cuarto tema el tema de la regionalización del carnet de la patria la construcción del movimiento somos Venezuela y todo el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones en cada región el cuarto tema la inversión perdón el quinto tema la inversión regional de los recursos y la aprobación de los recursos extraordinarios para todas las gobernaciones y alcaldías del país el sexto tema el plan de asfaltado nacional mañana vamos a firmar el acuerdo que debemos cumplir para proveer a todos los estados del asfalto que necesitan para el plan nacional el séptimo tema el tema de la economía productiva del campo producir los alimentos y bueno la rectoría que va a tener el compañero Castro Soteldo en coordinación chiquita como dicen ahí pegadita con los gobernadores y gobernadoras y el octavo tema el fortalecimiento de los CLAP y yo agrego el plan CLAP navideño que va a ser el plan CLAP con felicidad ocho temas clave Venezuela estamos trabajando todo el tiempo con amor con mucha pasión y ahora con más motivación porque venimos de victoria en victoria feliz el día que decidí convocar la asamblea nacional constituyente gracias al camino constituyente vamos nosotros transitando este rumbo lo dije en Barinas allá y en Lara y yo le pido compañeros a todos del alto mando político tenemos reunión del alto mando político ahora para visualizar los próximos pasos yo le pido a los compañeros que escriben como Elías Ricardo Menéndez entre los que puedo ver aquí que les gusta escribir muy importante porque plasman allí las reflexiones camaradas que trabajemos parte de de las reflexiones que hicimos en Barinas hace cuatro días la primera etapa de la revolución se abrió a partir del camino constituyente ya sabemos los resultados ¿cuáles eran los objetivos? sacar del poder definitivamente a la vieja oligarquía logrado recuperar la independencia política del país logrado dotar al país de una nueva constitución y una nueva institucionalidad logrado iniciar el proceso de construcción de una nueva sociedad más solidaria avanzado proceso constituyente un camino constituyente que nos permitió en democracia y libertad hacer una revolución que ha sido ejemplo para el mundo entero una revolución democrática pacífica en casi toda su trayectoria una revolución popular con pueblo siempre con pueblo una revolución constituyente como levantamos ese camino yo contaba en barina lo levantamos pueblo por pueblo construyendo la nueva fuerza popular uniendo esfuerzos creando conciencia educando un pueblo creando valores así avanzamos en medio de grandes dificultades siempre con todos los medios de comunicación en contra siempre todas las televisoras en contra todas las radios en contra todas las televisoras y radios del mundo en contra todas las cableras internacionales en contra el imperialismo en contra y así nos levantamos 94 95 98 99 2000 así derrotamos el golpe del 2002 aquí mismo en esta sala y así avanzamos con nuestro comandante Chávez la magia de todo fue el concepto del proceso popular constituyente fue un camino para constituir un país que desató la fuerza constituyente esto es muy importante porque nosotros estamos transitando en este momento queridos compatriotas que me escuchan estamos transitando un nuevo camino constituyente que tiene de nuevo porque enfrenta las nuevas circunstancias aunque pudiéramos decir que es el mismo proceso popular constituyente histórico pero sin lugar a dudas es un nuevo camino constituyente los caminos se trancaron la oligarquía rompió las reglas de juego el imperialismo rompió las reglas de juego y nos querían llevar a una guerra civil y nosotros dijimos alto alto no a la guerra civil no a la violencia no alto alto allí convoquemos la soberanía popular y así se hizo aquel primero de mayo y así se autoconvocó el pueblo aquel 30 de julio y hemos activado la fuerza constituyente de un pueblo primera victoria la elección activación de la asamblea nacional constituyente del poder constituyente el poder constituyente está activo vivo es el gran manto de protector de la vida institucional de la sociedad venezolana es el suprapoder para cualquier circunstancia asunto del color que sea del tamaño que sea es la constituyente el poder de poderes el poder del pueblo segundo paso de gran importancia el adelanto de las elecciones gobernadores y la inmensa demostración de protagonismo que dio el pueblo y la gran victoria de la revolución bolivariana como decía el compañero diosdado si la gran victoria de la revolución bolivariana que ha asombrado al mundo entero cuando uno ve cuánto le cuesta ganar una elección a algunas fuerzas amigas en el continente y cuánto nos subestima a nosotros y ve esta gran victoria que gestó el pueblo ahí es donde uno coloca el hito fundamental que el pueblo ha dado el pueblo dio el segundo impulso sigamos adelante con guerra económica con inflación inducida vamos para adelante a mí nadie me confunde dijo el pueblo vengan con lo que vengan no me van a confundir y el chavismo se ha hecho mayoría una vez más si cabe esta frase porque en 18 años haber ganado 20 elecciones de 22 es mucho lo que dice ¿verdad? de la capacidad de ser mayoría nunca hemos dudado Elías que el chavismo es mayoría social cultural identitaria diría un sociólogo el chavismo es identidad nacional es identidad social es espiritualidad ahora que en algunas coyunturas electorales por circunstancias políticas o electorales no tengamos la mayoría en un municipio o en un estado o como nos ha ocurrido solo dos veces a nivel nacional bueno eso son circunstancias pero el chavismo ha demostrado su capacidad de renovación del espíritu de la fuerza del liderazgo del planteamiento de la fe y de la esperanza eso es muy importante porque la derecha mundial y la derecha nacional si pudiera llamarse así la derecha que actúa aquí en Venezuela no nos reconoce el gran error es no el no reconocimiento del poder del chavismo el poder del chavismo es queridos compatriotas sepámoslo asumámoslo el poder del chavismo es determinante insustituible si se trata de hablar de democracia de paz y estabilidad del país solo el chavismo garantiza la paz la estabilidad y el funcionamiento de la democracia solo el chavismo el otro gran error de la derecha compañeros es la subestimación permanente al comandante Chávez primero a Nicolás Maduro ahora y no es la subestimación al hombre al líder al presidente no es la subestimación al pueblo nos miran por encima del hombro nos subestiman nos desprecian ustedes no vienen una conversación de uno de los candidatos más importantes de la derecha en las elecciones pasadas hablando del pueblo como chusma como que olía mal como que iba a lavarse las manos porque había tocado una gente del pueblo en las calles así son ellos ese es el alma de la supremacía racial blanca que habla la presidenta constituyente y eso antivalores de esa supremacía oligárquica se han alborotado en los últimos tiempos el desprecio la subestimación hacia nosotros ojalá algún día ellos superaran esa subestimación dejar de subestimarnos y aprendieran a reconocernos y a respetarnos la historia podría escribirse de otra forma ahora mientras eso llega nosotros tenemos que mira continuar en el camino en el nuevo camino constituyente que tiene como objetivo consolidar la independencia política defender la integridad y consolidar la paz del país y como gran objetivo político construir el socialismo la democracia protagónica como forma de expresión de un nuevo régimen político superior a la democracia liberal eso lo vamos a hacer con los constituyentes un nuevo régimen político vamos a construir con los constituyentes y tiene como gran objetivo en esta etapa echar a andar la construcción definitiva consolidación despliegue de un nuevo modelo económico productivo post petrolero yo lo vine diciendo desde hace tiempo así lo creo el año pasado 2016 fue el último año del modelo rentista capitalista petrolero y este año 2017 ha sido el primer año parturiento de la nueva era de la economía productiva post petrolero ¿cuánto cuesta romper amarras con la dependencia del rentismo petrolero? ¿y cuánto cuesta crear las nuevas fuentes de riqueza? en eso estamos empeñados y este nuevo camino constituyente debe llevarnos definitivamente a consolidar las estrategias las políticas y los resultados concretos de la nueva economía productiva post petrolero que venza definitivamente la guerra económica y las carencias materiales de esta época que nos ha tocado vivir un nuevo camino constituyente compañero vamos a desarrollar las tesis ¿cuánto de nuevo tiene? ¿cuánta de fuerza histórica tiene? para lograr lo que decía Diosdado y Tarek para lograr el mayor nivel de unión programática estratégica de visión estratégica de unión ideológica y para dotar a nuestro pueblo que tiene una ética una nueva cultura política que tiene unos valores que tiene una inteligencia y una conciencia superior dotar a nuestro pueblo de una visión correcta de lo que será este año 2017 lo que resta pero de lo que son los años que están por venir que son más importantes porque ha sido importante la batalla que hemos dado ha sido importante las victorias conquistadas gestadas todos los días con nuestro esfuerzo pero mucho más importante mucho más grande son las batallas que están por dar es por lo que está por construir son las victorias por construir y solo nosotros podemos garantizar una Venezuela estable de paz que supere sus problemas de eso no tengo ninguna duda y sé que nuestro pueblo hoy por hoy no tiene ninguna duda trabajemos por llenar a ese pueblo de una visión histórica trabajemos por unificar nuestro gran movimiento bolivariano revolucionario fundado por nuestro comandante Chávez dotarlo de una gran visión la visión de los años por venir para que el año para que este siglo 21 siga siendo nuestro siglo no olvido nunca al Chávez del año 94 siempre lo recuerdo porque está más vivo que nunca allá con sus escritos desde Yare y con sus discursos después desde la calle cuando decía el siglo 21 será nuestro siglo llegó el siglo 21 y miren como la va la batalla a veces cruda a veces difícil pero siempre victoriosa este es nuestro siglo no perdamos el siglo 21 que es el siglo del pueblo venezolano estoy muy feliz de tener nuevos gobernadores de tener nuevas gobernadoras y de que nuestro pueblo esté en el nuevo camino constituyente gracias Venezuela trabajo trabajo y más trabajo hasta la victoria siempre siempre venceremos buenas noches patria amada gracias 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo páginas.